Según la teoría de Paul Ekman, las seis emociones básicas del ser humano son Alegría, se experimenta ante situaciones de bienestar, felicidad, satisfacción o placer. Se caracteriza por una expresión facial de sonrisa, brillo en los ojos y gestos corporales abiertos y relajados. A nivel fisiológico, se observa un aumento de la frecuencia cardíaca y una mejor frecuencia respiratoria. La alegría también es una recompensa por el comportamiento que nos aporta beneficios. Tristeza, surge en respuesta a la pérdida, la aflicción o la desilusión. Se caracteriza por una expresión facial de caída, lágrimas y gestos corporales encorvados. La tristeza implica una disminución del estado de ánimo y una reducción significativa de la actividad cognitiva y conductual. Miedo, se activa ante situaciones de peligro o amenaza. Puede llevar a respuestas de lucha o huida. Fisiológicamente, se manifiesta con un aumento de la adrenalina y una mayor atención a los estímulos amenazantes. Ira, surge en respuesta a la frustración, la injusticia o la provocación. Se caracteriza por una expresión facial tensa, enrojecimiento y gestos de agresión. A nivel fisiológico, se observa un aumento de la presión arterial y la liberación de hormonas del estrés. Asco, se relaciona con la aversión hacia algo desagradable o repulsivo. Puede manifestarse con expresiones faciales de rechazo y náuseas. A nivel fisiológico, se activa el sistema gastrointestinal. Sorpresa, se produce ante lo inesperado o lo novedoso. Sorpresa, se caracteriza por una expresión facial de ojos y boca abiertos. Fisiológicamente, puede generar una aceleración del ritmo cardíaco y una mayor atención. Es importante destacar que estas emociones son consideradas universales, ya que se cree que son innatas. Sin embargo, su intensidad y matices pueden variar según el contexto cultural y personal de cada individuo. Creo que es un resumen interesante y también es interesante conectar estas emociones fundamentales con nuestra vida espiritual para quienes, por bondad de Dios, tenemos fe en Él, que nos produce alegría o tristeza o ira o sorpresa. Es un análisis y un cuadro bastante interesante.